Bueno, ustedes son otras de las instituciones e instituciones muy importantes que se han pronunciado ya contra las zonas de empleo y desarrollo económico y a pesar de que ya conocemos el pensamiento del Poder Judicial sobre esta temática, han presentado este recurso, Rector. Y en efecto, nosotros nos vimos obligados a presentar este recurso de inconstitucionalidad porque en realidad, déjeme decirle que era nuestra obligación. Usted sabe, me imagino que ustedes como muchos han llegado a las tomas de posesión y han visto la solemnidad con la cual uno asume la responsabilidad de un cargo público y en el momento de asumir, hacemos un juramento, y en el caso nuestro como universitarios, de que vamos a defender la ley orgánica y precisamente ese artículo 160 constitucional es un juramento que nosotros hacemos y por lo tanto se tenga una enorme responsabilidad. Y responsabilidad hubiese sido no hacerlo, precisamente porque ese artículo 160 nos da a nosotros, constitucionalmente, la potestad de organizar y dirigir la educación superior en el país. Por lo tanto, nos corresponde el honor de presidir el Consejo de Educación Superior y en ese Consejo de Educación Superior concluyen todas las universidades públicas y en el seno de ese consejo hemos discutido este tema. Una vez que en el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de nuestra universidad y que igualmente me corresponde el honor de presidir, habiendo discutido el tema en el seno del Consejo de Educación, perdón, universitario, llegamos al consenso unánime de que esta era nuestra obligación. Luego lo trasladamos al Consejo de Educación Superior y por lo consiguiente, y por lo consiguiente. Por lo tanto, nosotros vimos, nos reunimos con el equipo legal, encabezado precisamente por la abogada Aida Romero, para plantear de una manera clara. Pero déjeme decirle que cuando comenzamos esta discusión en el seno universitario, el tema era que debíamos hacer un abordaje, primero histórico, en un pronunciamiento que tuvimos, tenía que ser un abordaje académico, un abordaje muy objetivo, muy transparente, que no me gusta usar esa palabra en un año como este, pero esa era la idea, y que tenía que ser apolítico, porque ese es el principio que tenemos. Nosotros necesitamos hacer un planteamiento muy claro en relación a la postura universitaria. Y debido a ello, vimos que en el artículo 34 de la ley especial de la sede, les da la potestad a todos los niveles educativos de regir la educación. Y para nosotros eso es absolutamente inadmisible. Y al hacer el análisis, decidimos que en ese punto íbamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad. No obstante, antes de ello, ya habíamos discutido otros temas en relación a las sedes. Así que esa fue la génesis de este momento, en el cual nosotros, como usted bien lo planteó el miércoles anterior, nos hicimos presentes para presentar este recurso. El miércoles de esta semana, la universidad, representado por el señor rector Francisco Herrera, compareció a la Corte Suprema de Justicia a presentar recursos de inconstitucionalidad por vía de acción, por razón de contenido, contra el artículo 34 de la ley orgánica de la sede, por considerar que violenta la disposición constitucional contenida, no solo en el artículo 160, sino que en otras disposiciones constitucionales que se refieren a la educación superior, que es potestad exclusiva de la universidad. Y además, hemos considerado que violenta el propio artículo 329 que crea las sedes, porque ya la Constitución establece en el artículo 373 cuál es el procedimiento de la reforma constitucional y cómo debe hacerse esa reforma. Y cuando se hizo esta reforma, licenciado Renato, pueblo hondureño, en ningún momento se habló de que las sedes tendrían potestad de regular sus propias políticas en materia de educación y en materia curricular. En ese sentido, la universidad, sintiéndose perjudicada en su interés directo, personal y legítimo, ha presentado este recurso de inconstitucionalidad para que sea la Corte Suprema de Justicia la que, como intérprete último de la Constitución, proceda a revisar el contenido de este artículo, declararlo inconstitucional y con efectos derogatorios. Bueno, la primera reacción que hemos escuchado del gobierno es la de don Arnaldo Castillo. Precisamente, Arnaldo Castillo ha calificado de mezquindad esta decisión de la universidad de oponerse a las zonas de empleo y desarrollo económico. Toda institución tiene derecho de hacer un reclamo, pero la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es mezquina en torno a las zonas de empleo y desarrollo económico, señaló precisamente el designado presidencial de inversiones, Arnaldo Castillo. ¿Cómo valora esta expresión de que es mezquindad la de ustedes? Bueno, realmente comparecí junto con el señor Castillo en un programa de radio y en ese momento nosotros le hacemos ver que no se trata de una mezquindad, sino que se trata de que se respete la Constitución. Es decir, la Constitución ya establece por mandato exclusivo a la universidad dirigir, desarrollar y organizar la educación superior del país. Y cuando se le otorga a la sede la facultad de establecer sus propias políticas en materia educativa y sus propias políticas curriculares, se está cercenando, se está arrancando parte de esa facultad que se le ha otorgado a la universidad de cumplir con esa misión. No debemos olvidar que la universidad en materia de educación superior representa al Estado. Es decir, la universidad no se representa a sí misma, representa al Estado en materia de educación superior. Y el Estado le ha confiado a esa facultad de cumplir con esa misión para garantizar que en ese ámbito, en ese nivel de educación superior, se cumplan los principios, los atributos esenciales que deben de regir la educación superior del país. Muy bien, exministro de la Presidencia, Valdías, usted es uno de los férreos defensores de Empleo y Desarrollo Económico, ha escuchado la opinión del rector universitario, de la jefa de asesoría legal de la universidad, que se le está cercenando facultades constitucionales exclusivas a la universidad autónoma de regir la educación superior del país. Es la enésima institución que se pronuncia en contra de las sedes, arguyendo lo que ya hemos escuchado en este momento, una versión del gobierno sobre este planteamiento de la universidad, este recurso interpuesto por la universidad, específicamente contra la sede porque éstas violentan justamente una atribución constitucional que tiene el alma mater de regir la educación superior, que con usted hasta ha habido críticas porque se pronunciaron específicamente sobre este punto o sustentaron el recurso solo con este punto de la educación superior, pero ya nos van a explicar por qué. Vamos a escuchar a don Evald Díaz, ¿cómo valora este recurso exministro de la Presidencia? Sí, Renato, gracias. Yo creo que yo puedo aportar más que una discusión jurídica qué fue lo que orientó a los diputados en aquel momento a tomar esta decisión y aprobar esta normativa que la Universidad Nacional hoy está impugnando mediante una acción de inconstitucionalidad. Recordar que esta normativa se aprobó en el 2013 y ocho años después se impugna, pero yo tengo muy fresco los debates que hubo en el Congreso Nacional que motivaron a prácticamente todas las bancadas de los partidos políticos representados en ese momento en el Congreso Nacional a tomar esa decisión. Primero, ese Congreso Nacional hizo la reforma educativa y estaba muy fresco en los diputados que Honduras no tiene un modelo educativo que es, diríamos, en base a las mejores prácticas a nivel internacional porque en la mayoría de los países, con sus variantes, la educación en todos sus niveles la dirige el Estado a través de la Secretaría de Educación. Nosotros tenemos acá una diferencia. La Secretaría de Educación dirige el nivel educativo desde prebásico a media y después la rectoría de la educación superior la tiene, el monopolio la tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esa fue una decisión que tomó el constituyente desde 1982 cuando se redacta la constitución y fue el modelo que Honduras quiso seguir cuando solo había una universidad en ese momento en el país. Hoy tenemos muchas universidades. En el debate en el Congreso Nacional se decía que la universidad es juez y parte porque brinda el servicio de educación pero a la misma vez es la que le aprueba los contenidos, las carreras, la creación de universidades privadas. Y ese es un tema que en base a la autonomía que tiene la universidad en materia educativa y en todo lo que ella hace, básicamente toma decisiones en base a esa autonomía que es legal e incluso es constitucional. Pero eso fue parte del análisis que tomaron en aquel momento los diputados. Otro elemento que tomaron los diputados es el costo que tiene para Honduras, para el Estado de Honduras, se hicieron estudios y hay estudios, existen estudios, cuánto cuesta graduar un universitario, una persona a nivel superior en los países más ricos del mundo, en los países, diríamos, de renta media y cuánto nos cuesta graduar a alguien en Honduras. Y la conclusión a la que se llegó en ese momento fue bastante, diríamos, reveladora. Por ejemplo, la universidad ha tenido, diríamos, un promedio de presupuesto de 5 mil millones de lempiras. De el 2008 al 2000, a ese momento, la universidad había invertido en graduar universitarios cerca de unos 35 mil millones de lempiras. Si esos 35 mil millones de lempiras se han dado en becas a los estudiantes hondureños y se hubieran mandado a las 10 mejores universidades del mundo, Honduras hubiera graduado en las 10 mejores universidades del mundo 46 mil 680 estudiantes. Oiga bien, Renato, y pueblo hondureño. Si Honduras hubiera tomado ese recurso y hubiera dado una beca a esos estudiantes, Honduras hubiera graduado en ese mismo periodo del 2008 al año en que se toma la decisión 46 mil, más de 46 mil estudiantes. ¿Y sabe cuántos se graduaron? 5 mil. Es decir, el costo que tiene el país para graduar un universitario es altísimo, el costo-eficiencia. Además, se tomó ese debate en el Congreso Nacional, en aquel momento, que desafortunadamente, y aquí lo digo como país, no de ninguna manera refiriéndome a los paneles, respeto mucho y le tengo mucho aprecio al rector de la universidad, Julio, las otras personas no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Pero se llegó a ese debate y se toma la decisión de crear en el modelo de las zonas de empleo el mecanismo para que pudiesen desarrollarse un modelo educativo en base a las mejores prácticas internacionales para que los hondureños puedan tener acceso a una educación de mayor calidad que la que tenemos. Porque hay que recordar que nuestra universidad, aunque ha mejorado en los últimos años, su ranking a nivel internacional no ha sido el que nosotros deseamos, el que los hondureños deseamos. ¿Eso qué significa? Eso significa que el graduado, el estudiante, cuando sale a la calle, no encuentra las oportunidades de empleo porque no tiene las competencias para poder ubicarse en un empleo bien pagado y que pueda mejorar sus condiciones de vida. Entonces, de esos 5 mil estudiantes que se graduaron a ese altísimo costo, la mayoría desempleados. Entonces, esta decisión se toma porque hay una relación, una vinculación, en la mente de los congresistas en ese momento, entre la academia en todos sus niveles y el mundo del trabajo, el mundo laboral. Algunos congresistas dijeron, por ejemplo, que nosotros tenemos una academia divorciada de la realidad, que no produce los recursos humanos que el mercado laboral necesita. Y la decepción del estudiante, cuando sale muy contento después de haber estudiado 16, 17, 18 años, sale al mercado laboral y no encuentra las oportunidades porque el mundo laboral está necesitando otro tipo de profesionales. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años ya estamos llegando a más de 30 mil abogados. ¿Será que el país necesita 30 mil abogados? O psicólogos o sociólogos, cuando que el mundo laboral está necesitando más técnico, carreras más vinculadas hacia donde va el mercado laboral. Y al final, eso está estrechamente amarrado al desarrollo del país. La parte jurídica, el quinto párrafo, si no estoy equivocado, del 329, dice que el Congreso Nacional, al aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales, debe garantizar que se respeten en su caso la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que se refiere al territorio, todos los artículos que se refieren al territorio, el 10, el 11, el 12, el 13, el 15 y el 19 de la Constitución de la República, y establece que las zonas de empleo están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos y pasaportes. Esos son los parámetros que la Constitución establece con relación a las zonas de empleo donde no puede haber otra normativa, otra legislación que es diferente a lo que hay en el resto del país. No obstante, en el resto de las materias, la Constitución en el 329 lo deja abierto. Por eso es que el Congreso Nacional, por mayoría calificado con 86 votos, aprueba un artículo que hoy es impugnado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde dice que en la de empleo puede haber un sistema integrado, como debe ser, desde el nivel pre-básico hasta el nivel superior, sin que haya esa división y ese, diríamos, abismo que hoy tenemos entre la educación pre-básica media y la educación superior. Por eso es que nosotros tenemos dos millones de estudiantes en el sistema educativo nacional y cuantos entran a la Universidad Nacional Autónoma. El resto tiene que financiarse e irse a las universidades privadas y pagar un alto costo. Así que ese fue el análisis que hubo. Yo lo comparto hoy con la ciudadanía para entender el fondo, el trasfondo de esta decisión que se tomó hace ocho años en el Congreso Nacional. Y, claro, la universidad como cualquier otra institución tiene el derecho y está en su justo derecho de poder presentar las impugnaciones y las acciones que considere pertinentes y estoy seguro, por supuesto, y todos esperamos que el Poder Judicial va a contestar a través de una sentencia, porque es la forma en que habla el Poder Judicial, pero esperaremos ese momento. Sin embargo, creo que hoy es oportuno ilustrar a la ciudadanía. Y también creo que sigue siendo válido el discutir el costo-beneficio para el pueblo hondureño con el modelo de educación superior que tenemos en este momento, porque la mayoría de gente, de personas que se gradúan en las universidades nuestras difícilmente encuentran una oportunidad en el mundo laboral y ahí vemos a muchos de ellos vagando por las calles buscando una oportunidad de empleo y no la encuentran, porque fueron preparados, según algunos especialistas, para un mundo que no existe en Honduras. Comprendemos perfectamente como universitarios que nuestra universidad debe y continuará mejorando sin duda alguna en cuanto a los rankings y este año precisamente hemos celebrado grandemente el hecho de que finalmente estamos entre las 1.200 mejores universidades del planeta. Eso nos ha costado muchísimo y vamos a continuar mejorando. Pero cuando usted menciona que teníamos esa pobre cantidad de egresados, cuando en este momento solo en pandemia hemos egresado 10.000 estudiantes, vemos que en realidad hay un tema presupuestario, hay un tema de productividad que no necesariamente es tan así, tan 2 más 2 son 4. Hay una gigantesca necesidad del país de modificar, estamos completamente de acuerdo, hay una enorme necesidad de brindar nuevas posibilidades académicas, lo cual estamos haciendo y déjeme decirles que en este momento más que nunca la universidad hondureña, y cuando digo la universidad hondureña me refiero a las 21 universidades del país, se encuentran al unísono trabajando fuerte y trabajando de la mano en relación a ello. Por esa razón, no es que la universidad autónoma está divorciado de las universidades, todo lo contrario. Hoy, precisamente, tenemos Consejo de Educación Superior y en ese consejo, en el seno de ese consejo que nosotros conducimos, tenemos ideas que confluyen precisamente a lograr más carreras, más especialidades, más posgrados, precisamente caminando en esa dirección. Lo que sucede es que no va a ser de un plumazo que vamos a venir, y me refiero al legislador en aquel momento, a un artículo constitucional en base a problemas matemáticos, supuesto. Y es más, nosotros estamos viendo que en aquel momento, bien habla usted de los 5 mil millones, que prácticamente sigue siendo el presupuesto que tiene la universidad, que se le denomina el 6%, pero aparentemente simplemente es una denominación, pero ese no es ningún análisis matemático. Nosotros no recibimos el 6%, que también es constitucional. Es más, en este momento, el Estado nos adeuda 469 millones, que hemos estado en la mesa hablando, necesitando, porque tenemos una gran cantidad de proyectos para lograr ese propósito que usted bien ha establecido. Entonces, hay mucho que hablar, mucho que trabajar, y lo estamos haciendo de la mejor manera. La universidad ha evolucionado mucho, continuará evolucionando, pero no es agrediendo nuestras facultades, facultades constitucionales, que van a lograr una reforma. No es viniendo y supuestamente descartando la educación hondureña, trayendo supuestamente universidades extranjeras, en la cual vamos a reparar la mente del hondureño, que es el que va a conducir los destinos del país en el futuro. Es más, es absolutamente indispensable que los hondureños, de preferencia, se formen en el país, porque es aquí donde tenemos nuestra cultura, es de nuestras entrañas que va a surgir ese hondureño que nos va a conducir. Es aquí, en donde, interactuando entre nosotros, vamos a analizar y ver cuáles son las necesidades del país a futuro. Usted se formó en nuestra universidad. ¿Usted cree que todos los que nos formamos en la universidad fuésemos diferentes necesariamente si nos hubiéramos formado en el exterior? Muchos de las personas que están en el exterior quisieran estar acá, pero no están, justamente no porque tengamos las carreras equivocadas, es porque las condiciones del país no permiten esa empleabilidad a la cual usted se refiere. Él prácticamente nos está dando la razón. Él prácticamente nos está diciendo que el Congreso Nacional interpretó que el artículo 329 dejaba abierto la posibilidad de que las sedes pudiesen resolver sobre otros temas no establecidos en ese artículo. Es al contrario. Cuando el artículo no establece un tema específico que deban de conocer, eso quiere decir que la ley, o en este caso la Constitución, le está restringiendo esa posibilidad. El artículo 373 de la Constitución de la República, referido a la reforma e inviolabilidad de la Constitución, establece lo siguiente. Artículo 373. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo, o artículos que hayan de reformarse. ¿Qué quiere decir? Que si no se refirió a la educación superior o a la educación en general, el constituyente le está limitando al Congreso poder desarrollar esa normativa a través de una ley orgánica como lo hizo, tocando otros temas que no están contemplados en el artículo 329 constitucional. En ese sentido, el artículo 34 de la ley orgánica de las sedes que regula y que faculta a las sedes para definir sus propias políticas educativas y curriculares, prácticamente atenta contra el artículo 160 constitucional, atenta contra el artículo 156 que habla de la integralidad, que lo acaba de mencionar también el abogado Ebal, y precisamente el 156 es el que dice que el Estado deberá garantizar que el sistema educativo responda a los principios de integralidad para, precisamente, asegurar que la educación superior se base en esos principios, en esos atributos ya garantizados en la Constitución. Yo quisiera aquí leer algunos datos básicos sobre lo que se estaba refiriendo el exministro del abogado Ebal Díaz. En primer lugar, él decía que entre 2008 y 2012 se habían graduado 5.000 estudiantes. Aquí tengo el dato yo de cuántos estudiantes se graduaron en el 2009, Renato. En el 2009 se graduaron 4.493 estudiantes en un año en la universidad. En el año 2019, en el año 2019, el año antes de la pandemia, graduamos 9.117 estudiantes. En un año. No es que se graduaron, como decía él, entre el 2008 y el 2008, 5.000 estudiantes. Un funcionario de este gobierno, hace unos pocos días, abogado de altos vuelos, me decía, oye, yo no sé qué les pasó allá a los diputados, porque la violación, más allá de la discusión que podamos tener, que es válida, repito, y me parece enriquecedora, Arnaldo, y el tema acá es que el artículo 160 de la Constitución de la República dice, voy a leer su cuarto párrafo, nada más, dice, solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, o sea, ahí no estamos diciendo, porque se habla mucho de que en aquel tiempo solo estaba la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuando se probó esta constitución, no, ya existía la Universidad de San Pedro Sula y ya existía la Universidad José de Silvio del Valle aquí en Tegucigalpa también, había universidades privadas y ahora hay más, ¿verdad? Entonces, privadas y extranjeras reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el texto es clave, es claro, y el artículo 34, es importante leerlo para que podamos tener una base, dice, el artículo 34 de la ley de las zonas de empleo, dice, las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles, en todos los niveles, incluyendo el de educación superior, entonces, el ejercicio de las profesiones de jurados académicos dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico no estará condicionado a colegiación o asociación, otra violación a la ley de colegiación obligatoria, ¿verdad? No obstante, las autoridades de zonas de empleo y desarrollo económico podrán requerir acreditación académica correspondiente para el ejercicio, o sea, ellas van a acreditar, es lo que están diciendo, entonces, hay que tener mucho cuidado, porque al final, más allá de la discusión, Eval, a mí me parece riquísimo que estemos discutiendo, Arnaldo, también sobre este tema, porque hay muchas cosas que decir, pero más allá de eso, hay una violación flagrante a la constitución de la república que no podemos desconocer, y como bien dijo el rector, él y su servidor y la abogada de acá juramos ante la ley, ante la constitución de la república, defenderla, y yo asumo también que ustedes, señores ministros, los dos, juraron lo mismo, ante la constitución de la república, defenderla, y además, quiero recordarles algo, yo sé que Arnaldo se graduó en Taiwán y me parece fantástico, yo soy, yo soy el vicerector de relaciones internacionales, por Dios, yo soy el que pasa fomentando que los estudiantes de la universidad salgan, que los profesores de la universidad se formen en otras universidades, tenemos una gran cantidad de programas, de formación, que incluyen relacionamientos con universidades extranjeras, y eso a mí me parece fantástico, y tenemos que impulsarlo, y qué bueno, mencionaba el ministro Castillo, el programa 2020, a mí me parece que estas cosas son positivas, pero más allá de esa discusión, el punto clave, tenemos que concentrarnos en la defensa, y el cumplimiento de la ley, que fue lo que juramos, ante la constitución, cuando tomamos posesión de nuestros cargos. Él reconoce entonces que tenemos un sistema educativo partido en dos mitades, que no hay diálogo entre la educación superior y la educación básica y media, entonces la universidad, el nivel superior es otro mundo, y el nivel educativo, de media para abajo, es otro mundo, son mundos distintos, que no se hablan, que no planifican, porque no hay una unilateralidad en la planificación, sino que se ven desde dos bandos, eso se ha corregido en otros países, y eso es algo que nosotros creo que tenemos que revisar, aquí en el país, con mucha seriedad. El otro elemento, quiero enfatizar, en ningún momento estoy matizando que la ley no dice lo que dice, no, estoy reafirmando que efectivamente, el Congreso Nacional, en aquel momento, hizo estos análisis y creó en las zonas de empleo la posibilidad de tener un sistema articulado desde el nivel superior hasta el nivel de prebásica o de prebásica al nivel superior de manera articulada, que es lo que no tenemos en el resto del país, y que se abren las puertas para que otras universidades de clase mundial puedan establecerse aquí en el país, y nosotros podamos no solamente darle oferta de alto nivel de clase mundial a estudiantes aquí mismo en Honduras, sino que del resto de Centroamérica y Latinoamérica pudiesen venir a estudiar aquí en Honduras bajo este modelo. Ya tenemos el ejemplo del Zamorano, vienen de Sudamérica a estudiar al Zamorano, vienen de diferentes países a estudiar al Zamorano, y Honduras beca a muchos estudiantes para que estudien en el Zamorano. Entonces, el ejemplo no es utópico, no es una situación real, y real, perdón. Ahora, con relación a lo que menciona la abogada, ahí tenemos una visión distinta en cuanto a la interpretación de la Constitución, porque la Constitución en el 329, en el párrafo que leí, dice, estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a, y es taxativa, dice cuáles son los temas a los cuales está relacionado. Entonces, a contrario censo, el resto queda afuera. Dice, están en la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, que es un tema que se ha debatido mucho, y la Constitución dice que las zonas de empleo están sujetas al tema de soberanía, aplicación de justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaporte. Entonces, es un tema de interpretación. Aquí, lo que dice la Constitución es, estos son los temas en los cuales las zonas de empleo no tienen ninguna opción, tiene que sujetarse al resto de la legislación nacional y a la Constitución de la República. Ahora, bueno, eso lo va a dirimir la Corte Suprema de Justicia a través de una sentencia. Entonces, hay diferentes puntos de vista, claramente diferenciados y al final, después de esto, creo que lo más rico, más allá de la disputa sobre criterios, que no son más que criterios en este momento, creo que es el fondo. Creo que es si realmente nuestro sistema educativo está encadenado con las necesidades del mundo del trabajo, porque lo que necesitamos es que los hondureños encuentren oportunidades de empleo bien pagados, que atraigamos la inversión extranjera, que vengan inversionistas a pagarles altos salarios, pero para eso necesitamos tener una educación de calidad que permita a los hondureños poder tener una oportunidad. Al abogado Ebal, realmente observo que estamos diluyendo el tema al análisis sobre la calidad y sobre el costo de la educación. ¿Por qué? Porque el artículo 34 de la ley orgánica de las sedes no resiste un análisis jurídico. No resiste un análisis jurídico porque hay una abierta violación al artículo 160 constitucional que le da esa facultad exclusiva a la universidad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del país. Es más, ese artículo 34 establece que en dichas zonas será potestativo y no mandatorio requerir la acreditación académica para el ejercicio profesional de algunas profesiones. Va en contra del artículo 177 constitucional que establece se establece la colegiación profesional obligatoria. Inclusive, ese artículo 34 dice que no será obligatoria la colegiación y la asociación. no solo violenta el artículo 160 violenta el 177 y violenta el 156 159 que hablan de la integralidad y la coherencia que debe regir en el sistema de educación superior del país. Abogado, el país ha suscrito convenios internacionales que obligan al Estado de Honduras a mantener esa integralidad, a mantener esa coherencia. Estos convenios internacionales también están siendo violentados a través de esta reforma y de este artículo 34 por el cual se pretende separar a las sedes del control estatal, de la tutela del Estado en materia de educación y específicamente en el caso que nos ocupa en materia de regular la educación superior. Ese es el punto. Acá, ministros, la defensa nuestra es del Estado de Derecho porque mientras no volvamos al Estado de Derecho el país va a seguir andando en esta ruta. Miren, eso, yo quiero irme un poquito al alegato que ustedes han estado dando. Lo que ustedes dicen es ese asunto de que es preferible utilizar ese 6% para becar gente y mandarla afuera es como que y creo que lo había dicho Efraín también y el rector es como que nosotros dijéramos ahora bueno, ¿saben qué? Renunciamos a este gobierno hombre y mejor que venga a gobernarnos Suecia. ¿Qué sentido tiene? Este gobierno ha sido tan inútil que la inversión extranjera directa en el año 2015 era de 1.400 millones y ahorita es apenas de 560 millones. O sea, ha caído en 60% la inversión. Entonces, ¿saben qué? Mejor contratemos a un gobierno extranjero traigámoslo para acá y que nos gobiernen ellos porque al final así vamos a lograr que la inversión sea más grande y que al final hay que admitir que ese es el argumento fundamental el espíritu que está de la ley detrás de la sede es prácticamente asumir que el gobierno de Honduras que el estado de Honduras es inútil que no sirve y que hay que traer un gobierno o un estado extranjero para que nos administre de manera más adecuada. ahí es donde yo siento que estamos perdiendo la soberanía nacional más allá de todos los temas que como bien le decía yo a Eval y a Hernando podemos discutir abiertamente y no hay ningún problema. Miren, ya que Hernando lo mencionó yo recuerdo que cuando yo me fui a estudiar a Chile fíjate allá en los años 90 llegué allá y me fui a recoger un carro de lujo mandado por el gobierno chileno y el día siguiente me extrañó muy yo muy extrañado me fueron a traer al hotel y cuando después hablando con la persona que trabajaba ahí en el área de becas de allá del gobierno chileno me dijeron es que sabes que te confundimos porque el hijo del canciller de Honduras en aquel momento había sido becado también. Entonces lo que Efraín dice no deja de tener cierta racionalidad yo recuerdo que cuando yo apliqué para mi beca que yo estaba trabajando con el ministerio de Hacienda en el tiempo me dijeron eso mira el gobierno de Honduras le manda una lista con tres personas a la agencia que da las becas y esas personas son las que son elegidas entonces yo creo que tampoco están tirados de las mechas ese tema de la politización de muchos elementos en este caso de las becas lo digo con mucho conocimiento porque también me he enterado de un montón de cosas más yo podría decir pero creo que esos son elementos que tenemos que considerar a ver más allá de toda esta discusión yo quiero concentrarme nuevamente en este tema que tiene que ver exactamente con el retorno al Estado de Derecho para poder lograr que el país pueda enrutarse hacia el éxito porque si nos vamos a concentrar en que hay que becar a otros entonces volvemos otra vez a ese espíritu que me parece que es dañino para el país de decir que el Estado de Honduras no sirve y que lo que vamos a hacer es traer un Estado extranjero para que venga y nos puedan enrutar y nosotros como universidad tenemos el Consejo de Educación Superior esta mañana al terminar este foro tengo reunión con los rectores de todas las universidades en el Consejo de Educación Superior que yo presido pero que todos discutimos ampliamente y que en este momento hemos denominado la Universidad Hondureña porque estamos trabajando al unísono todas las universidades la pregunta es ¿ese artículo 34 es o no o ilegal? esa es la pregunta el artículo 34 de la ley orgánica de la ley de la sede pero la pregunta es ¿ese artículo 34 es ilegal o no? esa es la pregunta por esa razón nosotros tomamos y nos critican porque hemos nosotros agarrado ese artículo como base de nuestra pronunciamiento en cuanto al recurso de inconstitucionalidad pero lo hicimos porque lo tenemos extraordinariamente bien documentado lo hicimos porque está bien claro el hecho de que es ilegal entonces nosotros queremos ver qué va a decir la corte suprema la corte suprema si analiza objetivamente jurídicamente científicamente y apolíticamente no le va a quedar más remedio que darnos la razón y si no lo hace se quedará en evidencia eso es lo que estamos planteando la universidad nacional autónoma de honduras plantea muy claramente muy sustentadamente y muy objetivamente una documentación contundente entonces la pregunta que les hago es la educación la calidad estamos trabajando en ello despreocúpense nosotros nos encargamos pero encárguense ustedes de que la legalidad asista para que nosotros podamos tener ese documento claro en el cual la constitución el artículo 160 como hemos dicho hasta la saciedad está claramente diciendo que nosotros tenemos que regir la educación superior del país eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que vamos a hacer la universidad autónoma de honduras es una institución autónoma del estado con personalidad jurídica goza de la exclusividad de organizar dirigir y desarrollar la educación superior y profesional solo escuchenme 45 segundos yo creo que si la sala constitucional en todo caso si se vota por anonimidad o los 15 magistrados votan a favor de este argumento de este recurso presentado por ustedes como universidad se debilita todo el organigrama de de las zonas de empleo y desarrollo económico como creo también que si el poder judicial se pronuncia en contra del argumento de ustedes se evidencia una vez más el poder judicial por lo inapelable de este artículo 160 la universidad rige la educación superior y punto Michael Sandel uno de los grandes pensadores actuales dice que una dictadura comienza cuando el poder judicial se somete al poder ejecutivo gracias ojalá me gustaría Renato reaccionar un poquito porque creo que se han dicho algunas cosas que me gustaría aclarar primero aquí yo no he escuchado Arnaldo y yo no lo he dicho que hay que desaparecer la universidad nacional autónoma de Honduras yo me gradué en la universidad nacional autónoma de Honduras soy producto de ese esfuerzo que hay en la universidad nacional autónoma si no hubiese existido universidad nacional autónoma de Honduras Evald Díaz no se hubiera graduado a nivel superior yo no sería abogado mis padres no tenían la capacidad de poder mandarme una educación a recibir una educación privada en una universidad privada y mucho menos enviarme al extranjero así que yo estoy agradecido con la universidad creo que la universidad debe mejorar creo que la universidad dirigida por el rector ha avanzado mucho eso yo quiero dejarlo bastante claro jamás he dicho no he oído a Arnaldo pero yo quiero fijar mi posición que no estoy promoviendo ni la desaparición ni el debilitamiento de la autónoma al contrario la universidad debe fortalecerse pero eso no me inhibe a poder exponer cuáles fueron los debates que hubo en el Congreso Nacional y que en algunos temas yo los comparto por ejemplo el tema de la colegiación obligatoria ese es un tema que ya fue superado en otros países en base al derecho internacional de los derechos humanos porque nadie puede ser obligado a asociarse o afiliarse a una organización a la cual él no quiere hacer y en Honduras por mandato constitucional y legal tenemos que colegiarnos ya la corte interamericana de derechos humanos ha emitido senda sentencias diciendo que eso no es obligatorio ¿verdad? pero bueno ese es un debate aparte que tenemos que que debemos que tener y que Honduras es signatario de la Convención Americana de Protección a los Derechos Humanos y esas sentencias también son obligatorias aquí en el país de ahí decir que el tema de la educación en las zonas de empleo es alternativo es decir no está rompiendo el esquema del resto del país sino que dice bueno en una zona de empleo puede haber y damos esa oportunidad a través de esta legislación hablo como país para que puedan establecerse zamoranos y otro tipo de escuelas que le permitan a los hondureños poder estudiar aquí a un bajo costo o becado por el mismo por el mismo estado yo recibí una beca ¿cuál beca? no pagar la educación gratuita es una beca porque si hubiese tenido que pagar pero el estado pagó por mí y está pagando por miles de estudiantes entonces ¿qué aspiramos los hondureños? que la educación cada día vaya mejorando y sea de mejor calidad yo a julio con sus argumentos le diría bueno julio usted era parte del gobierno cuando se aprobó este régimen de las paredes pero no era diputado no era diputado ministro usted era miembro del gobierno del presidente porfirio López Osa y no le levantó y no le levantó y no le levantó y no le levantó porfirio López Osa y me pronuncié y usted estuvo consciente y en aquel momento no se manifestó no hay una manifestación en contra de jueves hasta ahora entonces ese tema ese tema hoy es decir ya cuando ocho años después fijaron una posición cuando en aquel momento no se dijo nada queda ahí un poco la duda pero bueno yo creo en la educación pública creo en la educación gratuita quiero que la Universidad Nacional Autónoma se mejore que avance cada día aspiro a que tengamos una educación superior de primera calidad para que los hondureños encuentren hondureños encuentren en las universidades especialmente los que no tienen posibilidad de ir a una privada graduarse con una educación y formación académica pertinente ahora yo no sé cómo alguien puede ir a la universidad graduarse invertir tiempo y dinero y luego salir al mercado y no encontrar trabajo como decía el amigo ahí que no solamente hay que formar para el trabajo sino también para otras cosas entonces yo creo que una de las funciones principales de un grado académico es que quien se gradúa tenga la posibilidad de encontrar un empleo y bien pagado de acuerdo a su nivel académico entonces aquí se trata de puntos de vista diferentes ahora en cuanto al jurídico Renato yo discrepo con usted si la corte suprema de justicia no emite una sentencia y no está de acuerdo con la opinión suya la opinión de Renato Álvarez no significa que la corte esté equivocada al contrario el pacto social dice que aquí quien gime la sentencia es la corte la sala constitucional si la sala constitucional emite una sentencia y dice yo encuentro que el artículo 34 de la ley orgánica de las zonas de empleo es inconstitucional aquí nadie va a ir a la calle a romper vidrio ni vamos a salir insultando a la corte esa es la voz de la corte y punto ¿verdad? pero yo creo que también el resto de la población debemos asumir esa actitud de respeto a la institucionalidad porque al final en todos los países la última voz la última instancia que define estos temas es la la corte suprema de justicia la sala constitucional según el órgano que tenga en mi opinión la la reforma que hizo el congreso y la ley orgánica se ajustan a la constitución son constitucionales pero es mi opinión ¿verdad? la corte puede opinar diferente y no por eso voy a decir bueno no me gustará la sentencia de repente pero no por eso voy a decir que es espurio o que es ilegítimo o que es algo que no vale porque entonces no se vale que solo cuando me favorece reconozco y cuando no me favorece no 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 reconozco entonces es un tema creo de construir institucionalidad y ahí está la corte yo creo que todos vamos a estar pendientes de qué es lo que va a resolver la sala constitucional hay que darles espacio entiendo que va a haber otras acciones de constitucionalidad y qué bueno que se presente porque así se va ya dirimiendo este debate y se va estableciendo cuál es la verdad legítima que es al final lo que dice una sala constitucional a través de una sentencia yo quiero reiterar mi gratitud a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque ahí me gradué con el título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y después abogado si no hubiera sido por la universidad probablemente no estaría sentado aquí debatiendo con ustedes yo quiero lo mejor para la universidad pero sobre todo para los estudiantes que cada día reciban una mejor educación con calidad pero aspiro que también haya más inclusión y más hondureños tengan acceso a la educación superior y aspiro a que todos esos estudiantes encuentren un empleo bien pagado cuando salgan fuera del campo universitario no creo que esta vía que abrió el Congreso Nacional a través de la Constitución y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo ataque a la universidad no lo creo creo que más bien va a ayudar a conseguir los objetivos del Plan de Nación lo cual comparto con Julio pero Julio si me vas a decir que soy Arcadio Buendía y que compro cada novedad bueno todos los años aparecen innovaciones especialmente en la tecnología yo soy amante de la innovación soy un soñador de las cosas nuevas y quiero un nuevo país quiero un país quiero un nuevo Honduras quiero más oportunidades para los hondureños y que tengan oportunidades de empleo bien pagado y estoy seguro que si le damos la oportunidad a este régimen de las zonas de empleo vamos a sacar a muchos hondureños de la pobreza y muchos hondureños van a encontrar esas oportunidades que hoy no encuentran en este mercado laboral que además ha sido castigado por una pandemia y a la que tú te has referido con la disminución de la inversión extranjera directa pero desconoces también una crisis mundial y también bueno este debate va a seguir pero confío y respetaremos por supuesto la decisión de la Corte Suprema de Justicia esto es un recurso inconstitucional de otros que podrán venir pero en este momento le hacemos la pregunta a la Corte este artículo que evidentemente está sumamente bien sustentado de la postura universitaria a través de la postura universitaria por agredir el artículo 160 y otros queremos ver cómo se pronuncia la Corte porque es como evidente lo que estamos presentando estamos convencidos de haberlo hecho con absoluta certeza así que esperaremos ansiosos la respuesta de la Corte y esperamos que los hondureños comprendan que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es inclusiva y sobre todo queremos no queremos excluir que vengan otras posibilidades de educación superior del país de ninguna manera pero para poder hacerlo tienen que entrar por la vía correcta y tiene que ser supeditándose precisamente a ese artículo 160 que está vigente porque no ha sido derogado si te gustó dale like y si no dale dislike pero suscríbete adiós a ese artículo 160 y si no o no